... Si, ahora si... Bueno, Piro se había quedado con dudas. Bac gratis. Fueron dos drives bien profundos. Este, y obviamente este que fue el... Ser un poco más agresivo con la derecha. Paramos ya. Por eso le tiene que funcionar el revés paralelo a Bagdadis Y por ahora lo está haciendo Perfecto Muy corto Moja En el CUR número 5 Lleva 2-1 su partido con el padre Stepanek Con la firma de Moja Que llegó a este cuadro principal a partir de la clasificación Segundo set point para Bagdadis Moja con muchísimos errores no forzados Y en particular con su mejor golpe Viendo a su brillado Mariano Ryan Sin más que replantear Juan Se me ocurre que tiene que tener más seguridad Con el drive Recuperarse a partir de ese golpe No hay una manera de empezar el segundo set para el Español No hay una manera de empezar No hay una manera de empezar Entró bien de abajo la pelota Qué buen cambio Qué buen cambio de Bagdadis Primero ángulo corto Después salida por la paralela Uno iguales Muy bien Si vos querés ver A ver ¿Verdad? Si vos miras ¿Verdad? ¿Verdad? No hay una Pero Ahora ¿Verdad? 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 Por lo No hay Un saludo De la ¿Qué Juan Annie Estudan Ah bueno, formidable punto Quizás lo mejor del partido Si, seguro El mejor punto del partido Lo tenía ganado Moyá Había contraatacado muy bien el español Este break era Realmente muy bueno Y después con el último esfuerzo Bagdatis Fantástico lo de Chipreta Para animarse todavía más Muy bueno Y aparte Es tan difícil hacer lo que hacemos ya Porque pegó En retroceso O tira un drop shot en este caso En retroceso Pero lo tenían en el fondo Con el revés Fíjate, yéndose de costado y para atrás Sí Ahora si te sale Como le salió Es Incontestable ¿No? Bagdatis perdió contra Rodic En la segunda ronda Sigue las tomando con el revés Sigue sumando con ese golpe Fíjate, yéndose de costado y para atrás Fíjate, yéndose de costado y para atrás Sigue sumando con el revés Otra vez Otra vez Destimando con el drive Defendiendo con el revés En este caso Cruzado Gran punto Gran punto Gran punto de lo gratis Todavía un poquito más baja Y con amenaza de perder este partido Si no mantiene su servicio 15 a 0 15 a 0 Victoria de Marcos Bagdatis Un sólido trabajo del chipriota En 6 corridos Elimina a Carlos Moya Concretada por 6'3 y 6'4 Bagdatis En el segundo turno Aquí en el Master Series de Roma Un muy buen triunfo de Marcos Bagdatis Jugando de manera muy inteligente Lo decíamos ante toda la transmisión Junta a Juan Zafrán Buscando permanentemente El revés De Carlos Moya Suscríbete al canal Nacish